Hola, el día de hoy te voy a compartir el show completo de los delfines que hay dentro de SeaWorld en Orlando. Este show se lleva a cabo en un teatro que se llama Dolphin Theater, que es específico para este show. Y puedes encontrar distintos horarios, puedes checar los horarios de los shows dentro de la aplicación de SeaWorld o afuera del teatro hay un letrero donde te anuncia a qué hora va a estar el siguiente show. ¡Gracias! El show es muy entretenido pues te van diciendo datos sobre los delfines, además de que hacen unos trucos increíbles. Y ver la reacción del público es súper emocionante también. ¡Gracias! Creo que esto es lo que hace tan especial a SeaWorld, el hecho de que puedas ver los shows con los animales es algo súper emocionante. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Música También hay una parte donde seleccionan a alguien del público Normalmente un niño o una niña Para que pueda acercarse muchísimo a los delfines Además de que los puede alimentar Y estar muy muy cerca del show durante un momento Si en algún momento visitas algún parque de SeaWorld Te recomendaría muchísimo que no te pierdas ninguno de estos shows Pues son impactantes Recuerdo además que soy agente de viaje certificada Así que si quieres conocer este SeaWorld O cualquier otro destino o parque temático Puedes mandarme un correo y yo te puedo ayudar Y recuerda además que mis servicios no tienen ningún costo adicional Y recuerda además que mis servicios no tienen ningún costo adicional Música 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 Al final de este video te voy a dejar un link Para que puedas ver el video completo de SeaWorld Además del show de las ballenas Que también está super cool Y aquí se asomaron los delfines Para recordarte que debes suscribirte Y darle like a este video si te gusta Música 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 ¡Suscríbete al canal!